La democracia social, el ingeniero Rubén Costa, ante el atropello, los abusos, ahora el símbolo de la persecución que es Ernesto Suárez, ha solicitado una audiencia y ha sido concedida para este 31 por parte de Luis Almagro, ante la OEA, justamente para poder exponer el decaimiento de este proceso de cambio, los múltiples actos de corrupción y las constantes persecuciones y abusos que se cometen a través de la vía judicial contra todo aquel que opina diferente, contra todo aquel que es opositor ideológicamente a este gobierno del MAS y en ese sentido vamos a estar presentes este 31 para poder exponer toda esta realidad que lamentablemente estamos viviendo dentro de nuestro país y en esta pseudo democracia. ¿Qué esperan ustedes como democracias? ¿Y qué puede cambiar el MAS con esta denuncia? Bueno, el movimiento, el MAS, lamentablemente vemos que más bien en lugar de escuchar al pueblo, hoy en día va en contra de él, lo vemos con el caso omiso a un referéndum, que es la voz viva más profunda de la democracia, que en lugar de respetar el voto de los bolivianos, ahora está buscando e insistiendo en la reelección del presidente Evo Morales. Por lo tanto, es por ello nuestro exclamo y que ahora elevamos a niveles internacionales para que puedan tener conocimiento real, vale la redundancia, de la realidad de nuestra pseudo democracia y de las persecuciones que estamos sometidos, todos los que opinamos diferente aquí en el país. Don Raúl, ¿y quiénes serían las partes de esta comisión que viajaría a la reunión? Bueno, eso todavía no están definidas las personas individuales, pero sí sería la alta cúpula del Partido Demócrata Social. ¿No se descarta que el gobernador iría a esa reunión? No, el gobernador es el presidente justamente del partido político y obviamente es parte muy importante de esta definición, pero eso se tomará en los próximos días. Gracias.